¿Qué es la información que ha sido deformada? Como el que se menciona y segunda, pues esa persona que es nuestro regional no ha sido sujeto de ese tipo de servicio que dicen. Insisto, yo creo que entre todos deberíamos de combatir este otro contagio, esta otra epidemia que es la infodemia. Este caso que usted me menciona es una alteración al 100%, es una falsedad. La persona que han estado señalando, desde luego, desde luego que está trabajando para el gobierno federal, es nuestro regional que tiene su sede en Guadalupe Victoria. Es una persona que en el pasado fue regidor, es de los regidores que en ese momento dieron el 50% de su sueldo como aportación al movimiento en el cual es nuestra filial. Es una persona honesta, comprometida con la honestidad. Es una persona comprometida con el proyecto democrático. Nosotros logramos vemos en la presentación. ¡Gracias! Gracias por ver el video.